Ponte una música así muy movida para este video porque estoy bien contento porque ya empezaron las vacaciones. Ya se terminaron, ya todos regresaron a clases. ¡Mamá! Amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y estamos volviendo a la actividad después de este receso que tuvieron la mayoría de las personas en sus escuelas o en sus trabajos debido a las vacaciones de Semana Santa. Espero que a todos ustedes se les haya pasado muy bien, que hayan disfrutado mucho de estas pequeñas vacaciones. Yo personalmente tenía planeado hacer el unboxing de este skid pensando en que iba a tener mucho tiempo libre y que lo iba a poder armar con tranquilidad. Pero para mi desgracia, pues yo no tuve vacaciones. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Me tocó trabajar y desgraciadamente pues hasta tuve más trabajo de lo normal. ¿Eso te pasa por ser un simple asalariado? Oye, bueno, me vamos regresando. No tengo ganas de batallar contigo. Es que te pasan esas cosas por no ser como yo. No le echas ganas. Ay, a ver, a ver, ¿y cómo eres según tú? Pues yo soy jefe. Ay, jefe, ¿de dónde no inventes? Pues por lo pronto jefe de producción de los videos. Así es que ábrele, síguele grabando. Bueno, siguiendo con el video, pues les comento que descarté hacer el video del unboxing del skid, ya que me va a llevar un poco más de tiempo en armarlo y editar el video. Así es que tomé la decisión de seguir con la línea del video pasado y abrir un power pack, o en su defecto también podemos abrir un exoesqueleto. Cuando ustedes vean este video, pues ya sabrán cuál fue el set elegido para hacer el unboxing. Pero mientras estamos grabando, todavía no tomo esa decisión. Así es que para ayudarme a tomar esta decisión, me voy a apoyar de... Ya, ya, abre el power pack, pero es la última vez que te ayudo. No, no, no me refiero a ti. Me refiero a esta moneda, voy a echar un volado. No, hombre, qué bárbaro, qué ingenioso, qué creativo, qué moderno. Pero ya nada más vienes a criticar, ni aportas nada. Si cae águila, abro el power pack. Si cae sol, abro el exoesqueleto. ¡Cayó sol! Entonces vamos directamente a hacer el unboxing de este exoesqueleto Breacher antes de que ciertas personas sin oficio ni beneficio interrumpan y cuestionan mis métodos científicos. Entonces, pues yo los veo nuevamente después de realizar el unboxing, después de hacer el pequeño review, para platicarles las impresiones que nos ha dejado este magnífico set. Pero antes de continuar con el video, quiero mandar unos saludos para Dargantuar, Chimms y Luismotion 3.0. Gracias por estar atentos al nuevo contenido del canal, por sus buenos comentarios y por todo su apoyo. Aquí tenemos nuestro set del exoesqueleto Breacher. Este es un set el cual consta de 89 piezas y viene acompañado de una figura de un Brut desterrado y como arma, tiene un Brut Mauler. También se nos indica en el reverso del empaque que hay una forma alternativa de armar nuestro esqueleto, de la cual podremos seguir instrucciones desde la app de Mega Construx Beyonders, la cual lamentablemente solo está disponible para tablets. Y para comenzar el review, lo haremos con la figura de nuestro set. Se trata de un Brut desterrado. El cuerpo base de la figura tiene un color gris con una tonalidad bastante oscura. Sus manos y la cabeza del Brut presentan un color café claro y sus botas son de un color gris con un acabado brillante. Toda la armadura de esta figura es de color rojo y presenta detalles de pintura color plata en la pechera y en el casco de la armadura. Y como arma, nuestra figura aporta un Brut Mauler de color gris y el cual no tiene ningún detalle de pintura. Y ahora es el turno de echar un vistazo al exoesqueleto Breacher. Primeramente, creo que sería bueno mencionar que para colocar la figura de nuestro Brut dentro de este exoesqueleto, es necesario remover completamente la armadura de nuestra figura. De no ser así, te será imposible colocarla. Básicamente, hay tres colores en esta armadura. El rojo, gris oscuro y gris claro para algunos accesorios. Este exoesqueleto, a diferencia de otros, sí presenta detalles de pintura color plata en piernas y torso, las cuales simulan el desgaste que ha sufrido en el campo de batalla. Y este exoesqueleto viene equipado con un martillo gravitatorio y un escudo de proporciones épicas. Cabe resaltar que ambos son piezas construibles, es decir, que están conformadas por piezas y bloques más pequeños. Y amigos, después de haber visto este exoesqueleto Breacher más de cerca, cuéntenme aquí en la sección de comentarios qué les ha parecido. A mí en realidad me gustaron mucho tanto la figura como el exoesqueleto. Me parecen muy buenos. Oye, ¿y hasta me dan ganas de ir a comprar más para armar mi ejército desterrado? Eres pobre. Bueno, pero ahora sí platiquemos un poquito más de lo que nos ha parecido este set. Primeramente, la figura del Brut desterrado. En realidad, no es una figura que tenga mucha novedad. Ya hemos tenido esta figura, este molde en otros sets. Pero honestamente, este tipo de Brut, al igual que los Marines, son de esas figuras que puedes añadir y añadir a tu colección y nunca tendrás suficientes. Y en cuanto al exoesqueleto, pues es muy similar al prototipo de armadura del Sargento Ghost, al cual hicimos unboxing ya en un video pasado. Solo que este exoesqueleto Breacher sí presenta detalles de pintura. Detalles de pintura que simulan que esta armadura ya estuvo en batalla. Y lo que me parece mejor de esta armadura, de este traje, lo que más me gusta, el equipamiento. Un escudo y un martillo gravitatorio de proporciones épicas que no se ve muy seguido en los sets de Mega y de verdad que se agradece. El único punto que a mí personalmente no me agradó del todo es que para meter la figura Brut dentro del exoesqueleto, pues hay que remover completamente su armadura. Digo, es cuestión de gustos, pero a mí personalmente me gustaría poder meter la figura con todo y su armadura dentro del exoesqueleto. Entonces, dentro de mi punto de vista muy personal, ¿lo recomendaría? Sí, está muy chido el set y estoy seguro o casi seguro que si lo adquieres no te vas a arrepentir. Y amigos, pues tristemente ya casi estamos llegando al final de este video. En las próximas semanas tendré más tiempo, más oportunidad de subir contenido al canal. ¡Se corrieron de trabajo! Para que estén muy al pendiente del canal y no olviden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, ya que Facebook lo tengo bloqueado por motivo de un intruso que hubo en la cuenta. Y recuerden que yo soy Eduardo Lalo para todos ustedes, amigos de Conexión Halo, y los veo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!